Recibí una llamada suya y me dijo, Manin, le he metido los 5 euros al 15, ha caído el 15 y mañana nos vamos a ir a comprar la camiseta con la que vas a ganar la nacional. ¿Qué pasa? Aquí Vened, he venido con la gente de GQ que me han invitado a enseñaros mis 10 esenciales. Esto de aquí es mi violín. A día de hoy llevo en torno a unos 8 años que ya no lo toco, pero sí que es verdad que desde que tenía 7 hasta los 16, 17, era un esencial en mi día a día porque tenía que ir todos los días al conservatorio. Se ve en la funda, yo creo que tiene su uso y su desgaste. Considero que para lo que me dedico a día de hoy me ha ayudado en dos cosas principalmente. La primera es que desde que casi tengo uso de razón me he estado exponiendo al tema de audiciones, conciertos, exámenes en el conservatorio, que no dejan de ser interpretar en público, una vertiente artística. Entonces yo creo que eso también me preparó de cara a quitarme nervios después cuando me empezaba a subir a escenarios. Y también recuerdo que algo que me gustaba mucho cuando tocaba el violín era improvisar con el violín. No improvisar rap como hago ahora, sino que me ponía a improvisar las melodías y me gustaba tocar un poco lo que me saliese en ese momento y lo que sintiese. No deja de ser otro tipo de freestyle, que es a lo que me dedico a día de hoy. Balón de baloncesto siempre, siempre, siempre conmigo desde el 2012 más o menos. Después de las olimpiadas me enamoré del baloncesto. Antes jugaba al fútbol, era muy futbolero, me gustaba el fútbol y como que era mi deporte. Y a raíz de esas olimpiadas y en gran parte de Chris Paul cambié completamente. Dejé el fútbol totalmente de lado, menos como aficionado, sí como jugador y empecé al baloncesto todo el día 24-7 pensando en baloncesto. Este balón sí que me lo regaló la ACB, la Liga Endesa, en el 2019. Es el balón de la final de la Copa del Rey. Y la verdad es que no he jugado nunca con él, pero es especial para mí porque siendo un aficional del baloncesto desde hacía ya bastantes años que tiempo después la Liga ACB me enviase este balón, lo guardo con mucho cariño como el balón oficial que me enviara. Esto de aquí es un bote que está lleno de arena de la playa en la que veraneo desde que tenía pues 6-7 años. Fue en esta playa donde yo escuché rap por primera vez. El primer tema de rap que yo escuché fue Lost Yourself de Eminem y recuerdo que cuando escuché el tema me quedé completamente atrapado por esa movida y atrapado ya para siempre. Descubrí cuál era mi género musical y lo que me apasionaba y en esa misma playa es donde yo me reenganché a las batallas de gallos. Las grandes pasiones que he tenido en mi vida prácticamente todas han nacido en esta playa. Esto sí que es un esencial, esencial en lo que es mi día a día. Yo soy muy simple, necesito muy poco y de ese muy poco lo más esencial seguramente son los cascos. Como se me queden sin batería o como salga a la calle sin ellos estoy todo el día lamentándolo porque siempre para todos los lados a los que voy me gusta ir escuchando música y como me vaya de viaje y me olvide los cascos sí que es tortura máxima. Si me los olvido para ir a por el pan pues ya lo paso mal pero bueno es un ratito pero como me vaya de viaje sin cascos fal fal mal asunto. Antes de las batallas importantes sí que he escuchado música y temas así que recuerden no hay digamos uno en concreto que sea como este es el que tengo que escuchar antes de salir. Suelo buscar que sea música que a mí me despierte cosas no que me motive o que me llegue o sabes que me emocione sobre todo que me emocione para intentar sacar ese componente de salir con más esencia la competición. Esto de aquí es mi segundo mp4. Quería traer el primero pero el primero precisamente está en mi casa en mi casa del pueblo lo tengo ahí guardado. Cuando conseguí uno de estos por primera vez significó un gran cambio porque empecé a descargar la música que a mí me gustaba y que estaba en el youtube. Significó el cambio de no escuchar casi música porque la música que escuchaba era digamos la que se me imponía por así decirlo y no era la que más me gustaba a tener a mi alcance toda la música que a mí me gustaba en el momento en que yo quisiese. Esto de aquí son las dos camisetas con las que he ganado la Red Bull. Esta de aquí es la camiseta con la que gané la primera la final nacional del 2018. Unas noches antes de que Red Bull nos concentrase en el hotel yo estaba con dos amigos míos en una plaza del barrio y un amigo mío me dijo me voy a ir al casino le voy a meter cinco euros al 15 y con lo que gane te voy a comprar la camiseta con la que vas a ganar la nacional. Mi amigo me acompañó a casa él se fue al casino y literalmente a los dos minutos de haber entrado en el casino recibí una llamada suya y me dijo Manin he llegado le he metido los cinco euros al 15 ha caído el 15 y mañana nos vamos a ir a comprar la camiseta con la que vas a ganar la nacional. Me compró la camiseta con la que gané y me dijo no te la puedes poner más y desde ese día pues no me la he vuelto a poner y simplemente la guardo. Esta de aquí es la que con la que un año después gané la final internacional también en el Within Center que fue donde gané la nacional. La historia de por qué me compré esta camiseta también tiene algo de suerte detrás porque esta camiseta me la compré después de ganar una apuesta que hice en la final del mundial de 2018 yo creo que hubo mundial aposté en un partido en el que jugaba Francia y dije si gano me voy a comprar una camiseta de Francia efectivamente me la compré yo no tenía claro cuál iba a ser digamos la ropa que me iba a poner en la final internacional me habían ofrecido también de marcas dinero por llevar ropa pero quería llevar algo mío y que me identificase más y decidí ponerme esta principalmente porque mi abuela paterna es francesa entonces además de gustarme estéticamente porque esta sí me gusta estéticamente como más especial el motivo principal fue pues mira ya que voy a llevar una camiseta mía que tenga algo que me identifique con algo importante para mí no estaba premeditado desde antes de ir a la final pero en el momento en que lo decidí fue una forma también un poco de hacerle algo de homenaje a mi abuela la francesa estas llaves las he traído por dos motivos realmente no el primero es por el llavero como se puede ver es la es la catedral de león pone el león de hecho león es muy importante muy muy importante en mi vida porque toda mi familia materna es de allí yo de los momentos más felices de mi vida y de los recuerdos más felices que tengo es pasar la infancia todos juntos con la familia de mi madre allí en león no habría benet y no habría sobre todo javi sin sin león las llaves son las de mi casa de allí entonces estas llaves de aquí son las del único pedazo de tierra que tengo yo en pertenencia por por toda la provincia de león he ido perdiendo miembros de mi familia en león pues voy voy bastante menos pero siempre que voy tengo esa sensación de que estoy en casa de los recuerdos que yo tengo digamos materiales seguramente los dos que hay aquí dentro sean a los que más cariño tengo y los más importantes para mí el dupont de mi abuelo este mechero lleva aquí además las iniciales de mi abuelo y cuando ya ahora empezaba a llevar joyas y cosas de ese tipo le pregunté a mi madre si mi abuelo no tenía algún sello algún anillo algo porque para mí es la persona más importante que que yo he tenido en mi vida y me habría hecho mucha ilusión entonces mi abuelo no llevaba joyas de ningún tipo lo más parecido que tenía era este mechero no lo saco de casa ni nada prácticamente lo que hago es guardarlo con un cariño enorme porque es de los pocos objetos materiales que tengo que pertenecieron a mi abuelo y por lo tanto un importante recuerdo de él y además en la caja pues está la la foto de mi abuelo es la única foto que tengo yo en digamos en físico suya de él esta foto la tengo desde que él falleció y es algo que no puedo perder nunca tengo aquí las joyas para mí son importantes y es algo que sí que uso en mi día a día y sobre todo para mí lo importante que tienen las joyas todas las que llevo yo todo lo que llevo me da igual que sea bueno que malo de hecho te lo digo sin ningún tapujo nada de esto es oro para mí el valor de las joyas que llevo está en quien me las regaló a mí no tendría sentido llevar una cadena de oro que me ha ido a comprar ahora la joyería sabes si te gusta lo respeto pero a mí lo que me gusta es llevar conmigo cosas importantes digamos que para mí el valor que tienen no está en su propio valor que realmente y siendo en estos no valen nada ninguna sino que el valor de tenerlas es que me las han dado personas muy especiales para mí y para mí llevar estas joyas es llevar a esas personas conmigo una gorrita la verdad es que durante mi vida no es algo que haya usado mucho 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 pero sí que es verdad que últimamente me pongo bastante más la gorra desde que digamos la gente me conoce más me piden fotos me paran y demás que yo eso encantado y agradecidísimo es como que me siento un poco con más intimidad cuando voy con la gorra no me siento un poco más como protegido menos expuesto y sobre todo me las uso muchísimo muchísimo en los viajes no porque a mí eso de ir dormido en el avión y que me esté viendo todo el mundo el careto que llevo dormido no no porque me conozcan ni mucho menos sino en general es algo que ella hacía antes de que me conocieran la primera gorra que me compré era plana en esos tiempos era como más lo que se llevaba ahora la verdad es que no me gustan mucho las planas tengo algunas pero me las pongo solo para atrás y son planas y respecto a la forma así que es verdad que es que hay algunas que me quedan bien y otras que me quedan fatal ya no por el plana no plana sino que dentro de no sé no entiendo mucho yo de costura ni nada pero entiendo que por la forma de ello que sé si el patronaje o como se llame pues hay algunas que me quedan horrible que parezco venancio yendo a la huerta y hay otras pues que me veo con algo más de flow entonces si me veo con flow está dentro y si parezco venancio pues se la regala algún colega gq esto han sido mis 10 esenciales espero que os hayan gustado que os hayan ayudado también a conocerme un poquito más y cuál es la historia detrás del personaje y nada que un placer y espero vernos pronto